Grupo Cero Televisión Hola, saludos a todos y todas Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos comentando A flote, estamos a flote Hay que decirlo Total ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí en España? Hace una semana que hubo unas inundaciones en varios lugares de España gravísimas, sobre todo en la costa valenciana, en Valencia consecuencias gravísimas y nos hace hablar de la importancia del buen ejercicio de las autoridades y de la ordenación urbanística y del cuidado de las alcantarillas y una serie de cosas importantes para evitar catástrofes como la que ha habido Muchísimos muertos Sí, como 200 muertos y 2000 desaparecidos Es una cosa muy fuerte para los países Daños materiales innumerables y no solo ha sido en esas Bueno, y las infraestructuras ferroviarias puentes que se han caído casas que se han arrancado locales destruidos familias también destrozadas y en otros lugares, ¿no? En España también acontece Todos los años hay inundaciones Y es como si no se quisieran Bueno, como hay incendios, ¿no? En verano Sí, cada vez hay menos dotación de bomberos y de vigilancia de esos lugares y el dinero se va para otras cosas Sí, porque yo escuché como que habían recortado un servicio que habían puesto antes en marcha para precisamente asegurar que si hubiera lluvia La coordinación de emergencias Pues que lo habían recortado Que había sido lo primero que había eliminado y que había establecido por ejemplo ahora hay un partido político de extrema derecha gestionando esa comunidad valenciana Que habían establecido un instituto o algo así de tauromaquia y le habían dado un montón de dinero de subvención para eso Pero habían retirado el dinero para lo que consideraban algo inocuble Claro, la tauromaquia es mucho más importante Es muy necesario Los cuernos ellos entienden mucho de eso Entonces entienden que es una desgracia provocada no es una desgracia que vino por la naturaleza Bueno, vino por la naturaleza pero estamos en un primer mundo que tiene que estar esas cosas previstas y cuidados No, no Con la lluvia solo no hubiese podido provocar eso Porque la lluvia el agua no pudo correr donde tendría que haber corrido Claro Las casas que no están en lugares inundables no han corrido ningún peligro Ha sido aquellos barrios viviendas o zonas que ya estaban catalogadas como inundables zonas que cuando llueve se inundan y ahí se han construido barrios enteros Ajá En mi pueblo la tierra cuando construí estaban construyendo unas casas así en el cauce al lado del río que es un río que no pasa nada pero mis abuelos decían hace no sé cuántos años todo eso se inundaba y se llenaba de agua no sé cuántos metros están construyendo ahí algún día se va a volver a repetir pasan 100 años No puedes desviar el cauce natural de un río sino es que cuando llueve más y inevitablemente se van a inundar las casas de alrededor y hay muchos lugares también pasa aquí en Málaga en la zona de Campanilla del Guadalorce cuando llueve un poco más de lo normal siempre se inundan las casas que hay alrededor y quién concede esos permisos urbanísticos para hacer casas en esos lugares donde sabes que en cuanto llueva un poco siempre va a inundar la zona es que es imposible Bueno, en Valencia todo el cauce del Turia desviaron el río para hacer ahí el Océano Gráfico el Palacio de la Música todo eso está en el cauce del río lo que era el río por donde pasaba el río lo desviaron y está lleno de edificaciones ahora oficiales ¿no? Entonces claro la verdad es que las imágenes mostraban ese agua que iba ahí como un río en medio de una calle con edificios se ve que es un lugar que que no era propio un cauce natural que es para el agua es el cauce natural que si llueve se va a ir por ahí vamos es que es muy difícil yo escuchaba ¿no? cuando uno dice tragedia natural en un país del tercer mundo pero ¿qué pasa aquí? que se supone que somos un país del primer mundo que hay ¿no? las la solicitud urbanística de que puedo construir ahí todo eso que pago mis impuestos pero claro es una cosa recaudatoria económica no es una cosa de pertinencia hay lugares donde no debería estar permitido construir nunca claro y aparte si somos supuestamente un lugar civilizado también se tiene que mirar por ese por el valor humano por y hay una falta de orden ¿el valor de qué? ¿el valor de qué? ¿el valor de qué? el valor humano de la vida ¿y tú cuánto vales? a ver money ¿cuántos? ¿qué es eso de humano? hay que preservar la vida a mí lo que me interesa son las plantas las especies protegidas y los animalitos ¿cómo que humano? ¿a quién le interesa eso del humano? ¿a quién le interesa? si después cuesta un montón de dinero esos humanos y están llenos por todas partes qué asco hay demasiados hay que eliminarlos claro se va o hacia el ecologismo la cosa ¿no? hacia considerar que todas las especies somos iguales o hacia la especulación económica eso está bien es decir que poner al mismo nivel una planta que un ser humano ahora casi bueno y protegen más a la planta que al ser humano al ser humano se le saca partido a la planta ya se la deja ahí tranquila que crezca y que bloquee todo y también la falta de responsabilidad ¿no? si tú tienes un puesto y tú tienes que preservar claro ese valor humano y que las personas se encuentren en las mejores condiciones es como cada uno se echa la pelota el uno al otro y nadie se hace responsable de una situación catastrófica bueno pero eso la responsabilidad tendría que ser antes Laura que me importa ahora que digan es culpa de este o del otro no pero no es culpa es que parece que no pasa nada ah es que pasó así pero es que alguien ah bueno por supuesto que van a decir que es una catastrófica pero es que no para que no se vuelva a repetir porque si no parece que esto no pasa nada es que hay un desastre se lavan las manos y se acabó a por otro da igual y no debe de dar igual es que hay tienes un puesto de responsabilidad no puede eso es lo que va a pasar no puede hacer como si no pasara nada o al siguiente otro igual es que no se puede bueno como la filomena no sé cuántos muertos hubo con la filomena o bueno fueron daños materiales ¿no? sí yo creo que no hubo tantos muertos con la filomena no hubo tantos pero igual hubo consecuencias económicas gravísimas cuando las autoridades digo no pueden controlar la naturaleza pueden controlar eso esa ordenación urbanística que los impuestos se utilicen para para que existan las dotaciones humanas pertinentes para que se limpien alcantarillas pero luego está otra opción ahora tienen la opción hasta por un mensaje de teléfono móvil pueden comunicarse con los ciudadanos de la región y decirle oye situación de peligro manténgase en sus casas mantenga no vaya a trabajar no coja el coche no se crea que su coche es invencible mira lo que cuenta Laura que pasó en un centro comercial ¿qué pasó? en un centro comercial resulta que hicieron la alarma y encima los del centro comercial mandaron a la gente que se fueran a sus casas es que claro tienen que bajar al sótano del centro comercial eso es una ratonera en lugar de coger a toda la gente y mandarlos a la planta de arriba y preservar que si pasa cualquier temporal por lo menos que estén a salvo pero es como es en contra de la vida ¿qué pasó? no estamos educados está todo el está inundado lo están desaguando y a ver ¿quién hay enterrado? es que hay muchas imágenes en las redes algunas de ellas son calles donde se ve que la gente está tomando sus vehículos para ir a casa para sacarlos del garaje y hay colas dice a las 5 a las 6 cada vez hay más coches detenidos y el agua va subiendo el agua llegado a un momento determinado va a coger todos esos coches con la gente dentro y se los va a arrastrar o sea que fue una falta de planificación de organización la gente iba a su coche a sacarlos del garaje porque era un sótano y luego se encontraba afuera con todo eso veíamos gente subida en algunos queridos amigos de América eso es el primer mundo pero no parece también una cosa como de creerse uno inmortal porque tú ves un fenómeno de naturaleza de esas consecuencias y te vas a bajar a sacar el coche por si le pasa algo al coche infantil si recordamos un poco a nuestros padres o la labor esa de la voz de la autoridad cuando era un niño no metas los dedos en el enchufe no se hagan es decir había cosas que uno no tenía la noción de peligro pero el adulto pero ahora es como si los adultos no fueran adultos pero es que también hay una voz que represente al padre la ley el orden que te digan como dice Laura no ahora en este momento lo menos importante es el coche ustedes para salvar su vida súbanse a la planta de arriba que es lo importante se hubieran salvado casi todos claro pero es que lo han llevado directo a la muerte es que es una cosa hay que decir que la población también está deprimida la población no está en buen nivel de salud es decir su vida no se da cuenta de que es mortal hay un montón de gente que no sabe cuidar de su vida o que no le da valor o que no tiene ganas de vivir bueno han votado han votado a esa gente ¿no? también bueno al presidente español están aprovechando también para machacarlo cuando el presidente español el de la comunidad valenciana le había dicho no te ocupes que me ocupo yo y no se ocupó entonces que todo es un juego político es una tontería donde se juegan el dinero y la vida de muchísimas personas porque los ciudadanos pagamos nuestros impuestos y es sí detrás de todo eso que parece que ha sido una equivocación nosotros sabemos que detrás de las equivocaciones hay intenciones y sentidos es que digo que con eso de que se equivocan se equivocan cuando un médico se equivoca y produce una lesión luego va a un juzgado y el juzgado determina ¿es una equivocación o es una mala praxis? porque uno tiene una responsabilidad en el trabajo que hace un político un representante público debe tener responsabilidad sobre las medidas que toma y sobre los consejos de los expertos que no sigue porque el problema es que no siguen los consejos de los expertos tienen impunidad este país al rey que tenían ¿no? ya estamos en la cabeza en la cúspide le gozó de impunidad con todos los delitos que ha tenido que fueron comprobados entonces ya si desde la cabeza hay impunidad baja la impunidad es ¿no? es como una una cosa natural si en la cabeza hay corrupción tiene que bajar la corrupción a todos los niveles ¿no? entonces bueno eso es una cuestión también a tratar esa impunidad de los políticos o del Estado o de no sé del reino ya es verdad que si no hay ley desde arriba no hay ley en ninguno o sea que bueno en el grupo cero no hay impunidad ¿eh? yo tengo una vara que como algo que haga algo mal le doy ¿eh? porque tenemos ley un orden una ley una estructura ¿no? sobre cierto porque Menaza distinguía una cosa es la moral y otra cosa es la ley hay cosas que si uno no las cumple son delitos y recae sobre ti el castigo es que aunque no te castigue desde fuera hay otras cosas que son por la costumbre de tu papá o la costumbre tal pero no son delitos son cosas que para tu moral no está bien vista entonces pero es una cosa moral ¿no? no es tan relevante no no la ley no te castiga por tu inmoralidad pero si si no cumple según ese código que se establece bueno por el código penal o el código civil o el código de la grupalidad en la que nos enmarcamos hay unas leyes que ordenan esa grupalidad hay que cumplirlas y si no se pierde la grupalidad o dirige la corrupción y si dirige la corrupción no dirige el trabajo nos interesa eso nos interesa el trabajo el proyecto que seguimos ¿no? bueno bueno comencemos por las familias entonces porque eso que tú acabas de decir engendra a la familia es la familia la que engendra esas leyes de grupalidad o esos pactos pero de la familia no se sale ¿no? ya cuando uno está fuera de la yo yo lo bueno se sale ¿cuándo se sale de la familia Laura? que sí Clemos yo creo que la responsabilidad es de cada uno uno tiene la responsabilidad de acceder a lo social y si no accede no le va a echar la culpa a tus padres ¿no? claro basta de echarle la culpa a los padres pero pues ya uno tiene que comer te vistieron te llevaron al colegio ahora tú tienes que ponerte en la regulación de otro campo que no sea el de tu familia tienes que independizarte ¿no? es lo que decía Sartre esto es lo que hicieron mis padres de mí ahora voy a ver qué es lo que hago yo con los que mis padres hicieron claro ¿no? pero ahí es el punto de inflexión donde uno ya pero si quieren cambiar de sexo porque no les gusta el sexo que han recibido ah es contra los padres eso dice no les gusta el sexo porque su papá hicieron esa guarrería entonces mejor que no haya sexo y así mis papás eso no lo hicieron salud mental esa es nuestra función somos psicoanalistas nos tenemos que ocupar de la salud mental luego cada uno se tiene que ocupar de elegir y ya es su responsabilidad de vida pero si hay delito hay que pedir un pago del delito no se puede uno ir impune como dice Virginia luego uno mismo es el que se castiga porque estas personas estos políticos que se equivocan tanto y que matan a personas también tienen su sentimiento de culpabilidad inconsciente a ellos les conviene hacer las cosas lo mejor posible y todo el mundo tiene sus límites pero por ellos mismos porque lo más importante en la vida no es el enriquecimiento económico es estar conforme con la vida que uno ha hecho esa es la riqueza pero esto ya pasó no es una repetición porque con la pandemia también hubo crímenes de lesa humanidad impune mientras no se juzguen esos crímenes está como en el aire no se sabe si está bien si está mal qué es lo que se hizo pues sí se sabe ¿no? lo que pasa que no, pero si no hay una sentencia y un juicio y eso queda claro si no hay escrito las palabras se las lleva al viento pero hay leyes universales ¿no? no, pero no hay tribunales universales fíjate lo que pasa en Gaza las leyes universales esas se las meten por ¿dónde están las leyes universales? aquí en este país hay todavía jueces franquistas claro la mayoría era ¿no? ya no, de hecho hay una asociación de jueces progresistas progresistas ¿cómo puede tener política la aplicación de la ley? es raro ¿no? si se supone que era poder legislativo poder y un juicio y que eran independientes los tres poderes entonces no, pues todo bueno hay que estudiar el asunto me parece nosotras no vamos a poder no estamos en ese territorio pero estamos en el territorio del psicoanálisis de estudiar eso y de ofrecer nuestra nuestra ayuda profesional a las a las personas que nos ven o que conocen de que uno puede hacer algo por uno y si vamos empezando a sumar estás hablando de una medicina preventiva entonces desde el psicoanálisis para prevenir los delitos para prevenir bueno educativo también si te enseñan no te tires por ahí porque te vas a matar pues ya hay un digo hay como una primera educación para la supervivencia para la convivencia que los hijos no tienen que dormir con los padres que los adultos no tienen que hablar sus cosas cosas obvias para nosotros pero para la gente es lo normal lo que hacen no tiene consecuencias pero claro que tiene consecuencias claro que tiene consecuencias entonces bueno es incidir en cosas que creemos que ya son obvias y no son obvias y además cada vez que hay crisis económica se retrocede muchísimo y nosotros no hemos salido de la crisis económica no el dinero está puesto en otro lugar que no es el lugar de la educación o del trabajo o de la salud no eso que hablábamos antes ¿cuánto vale un ser humano? vale poco pero bueno nosotras valemos un montón no tenemos cifras exactas pero valemos un montón y valemos lo que vale una vida ¿cómo? un montón que valemos lo que vale una vida no un montón bueno pero una vida muy trabajada pero claro trabajada no es cualquier vida digo que una de nosotras desaparece y es todo una cantidad de gente alrededor y todo el futuro y todo es un montón de impacto para un montón de gente bueno compañeras os propongo dejar aquí el programa de ellas por hoy para continuar la semana próxima porque tenemos que seguir nuestra programación de Grupo Cero aparecemos pero por un poquito de tiempo y volvemos una doce bueno hasta la próxima semana amigos leemos vuestros comentarios no dejéis de comentar y si no te has suscrito todavía suscríbete que es gratis los problemas de salud mental son cada día mayores son necesarios profesionales cualificados que ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la escuela de psicoanálisis Grupo Cero súmate a un futuro brillante contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios